¿Le seguimos? Sí. Para la gente es sorpresa el que nosotros estemos maquillándonos al aire libre, pero no es parte yo creo de lo que nosotros venimos desempeñando como personas públicas, como luchadores profesionales. Yo fui porque me llamó la atención, pues no es lo... el ver a luchadores así en la televisión, pues para mí era como ver a un artista. Más de 15, 20 mil personas viéndote ahí me toca debutar con otros 5 muchachos debutantes. Pues, ¿qué te puedo decir? Que esa lucha fue la peor lucha de mi vida. Era muy solicitado yo como luchador allá, como luchador enmascarado, porque luchaba yo enmascarado bajo el nombre de Nemesis 2000. Un equipo, una máscara toda cerrada totalmente, no se me veía en los brazos, nada, porque yo era muy, muy delgado. ¡Un luchador! ¡Un luchador! Ya empecé a recibir que decía máscara sagrada, el perro aguayo, el hijo del santo. Lo más emocionante para mí fue luchar al lado del vampiro canadiense, que era mi ídolo. Pero, mi ídolo era... El interior de la república mexicana, de un hermosísimo estado, como lo es, Villahermosa en el estado de Tabasco. Llega el momento que llegan los exóticos allá y... En Villahermosa, y polvo se dirige a mí, ¿no? ¿Qué haces enmascarado? Estás perdiendo... La verdad, este... Estás como por el camino equivocado. ¡Aquí! ¡Aquí! Debuto en Villahermosa, como luchador exótico. Fue que con la gatúbela platicando así, se le ocurrió a ella. Ella es muy ocurrente en nombres así medio raros, no sé. Se le ocurre a Pasión Cristal. Pasión Cristal, ahí en el estado de Tabasco y todo el sureste mexicano, doctor, tiene un lugar bien ganado. Hay una épica batalla, donde apostó la cabellera contra el capitán Furia, que también es un luchadorazo. Y fue una de esas batallas que todavía se recuerdan en el Palacio de los Deportes de Villahermosa. Saludos para aquella hermosa república de México y de Norma. ¡Ay, que me quiebro, me quiebro! ¡Me rompo! El doctor y Arturo. Todos, ¿no? O sea, la mayoría, los que pudieron, los que hubo oportunidad, pues me abrieron las puertas de su casa también. Eso es algo invaluable, pero insisto, tiene que ver mucho con este antecedente, ¿no? Y que yo creo que igual, o sea, como yo, no me dejará mentir la diva salvaje, lo que vemos aquí es un fragmento de la entrevista, no es toda la entrevista. Pero a mí lo que me interesaba era conocer su historia, conocer sus antecedentes, sus orígenes luchísticos, sus problemáticas al interior de la lucha por ser personas de, digamos, cuyas preferencias sexuales son simplemente distintas a la norma. Pero más allá no me interesaba, o sea, yo no les hice ninguna pregunta que tuviera que ver con nada de su vida personal, lo que ellos quisieron compartirme. Te puedo decir que incluso el nombre, su nombre real de diva salvaje lo conocí mucho tiempo después, el de pasión igual, o sea, porque pues yo los, o sea, para mí eran los personajes dentro y fuera del ring. Y creo que eso también contribuyó en gran medida de que, bueno, prácticamente todos los personajes que entrevisté entendían que era una cosa que no se, que se iba a hacer con profundo respeto a su, a su, a la lucha libre en principio, ¿no? Y de ahí, pues, todas las ramificaciones que se, que se, este, que se derivan de, de eso. Y creo que, digo, está mal que lo diga, pero creo que sí lo logré, ¿no? O sea, no me interesaba conocer, a lo mejor sí, porque, bueno, poco a poco les estoy tomando cariño a, 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 a diez años. Es, es igual el, el, el cariño que le tengo a Cassandra, a Polvo, a, 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 a Pimpy, ya les platicaré una anécdota con él cuando la entrevisto. O sea, son gente que me abrió su corazón y, por supuesto, guardan un lugar especial en mi, en mi corazón. Este, pero, pues, más, más allá de, de eso, no me interesaba abrir, porque no, no iba por ahí el documental y creo que eso no sé, no sé, no sé, lo, 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 lo deben haber apreciado en su momento. Pero, pasión, bueno, un personajazo, ¿no? Dentro, fuera de, de la, de la, digo, Diva, Diva, Diva lo, lo conoció perfectamente bien y, 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 pues, un pequeño homenaje, ¿no? La verdad es que pieza fundamental del proyecto y, pues, desafortunadamente se nos, nos adelantó. Pero, pues, ahí queda el, 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 incluso con ese, ese fragmento de la lucha que, que me encontré de luchas transmitidas en televisión, ¿no? O sea, no, 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 ahora sí que no es fácil, no es fácil llegar a esos niveles. Profe, este, hace rato, eh, Daniela se quedó con la mano levantada. Ahora sí, voy a, voy a tomar la palabra. Fíjense que, eh, esto que estamos viendo, la verdad es que me conmueve profundamente por dos cosas. Digo, en, en, en la revisión anterior, en el pedacito de la revisión anterior y en el anterior justo, decías, es que hace 10 años y cómo la gente ha cambiado y cómo, cómo ha ido esta evolución. Yo la evolución la veo en, la veo en Mamba, en Diva, en Jessie, en, en Mr. Lady, en, en los exóticos que hoy están, que hoy son referentes, que hoy están liderando todo el movimiento. Sí, obviamente no podemos dejar de lado a Casandro y ni a la Pimpi, ni a la Mai, ni a Polvo, ni a todos ellos. Porque les tocó vivir también un momento, y esto es a lo que quiero llegar, estábamos viviendo, y Mishael también trato de entender, hace 10 años, cómo estaba denormalizado. Esta frase que me va a permitir repetir, que decía la gente, arriba los putos, o viven los putos, o no sé qué. Hace 10 años eso era lo normal, esos eran los gritos que escuchaban ellos en las arenas. O sea, ni, ni siquiera, pero en, como con un, con una sordidez. Sí, obviamente la gente, los mexicanos siempre, siempre echan relajo, siempre están jugando, siempre está este ánimo festivo en las luchas. Pero sí también había, como de pronto estas muestras como de desprecio, y que en algún momento llegamos a platicar con, con, con Polvo de Estrellas, en algún programa que teníamos, de cómo para ellos no solamente era denominarse a sí mismos como exóticos, ¿no? Y en, en el caso yo, de lo que dice Diva, que es un exótico, es esta pimienta, esta sal y pimienta, pero también tenemos que entender que en ese momento justo ellos estaban lidiando con toda la situación social que existe y que sigue existiendo. O sea, yo me recuerdo mucho, digo, tal vez no está directamente ligado con el tema del, del documental, pero sí fue algo que cuando estaban las shotas muy fuertes me recuerdo mucho una transmisión que hicieron, creo que era periférico, no recuerdo, en México, de un taxista que las bajó y las estuvo amedrentando, y una cosa así muy fea que yo digo, ¿por? O sea, realmente pensamos que, que estos documentales pueden vernos hacia adelante, pero también tenemos que entender que muchas veces como sociedad desgraciadamente seguimos estancados ahí y que esto queda como testimonio justamente de hacia dónde tenemos que dirigir ese trabajo social, porque yo a ellos, a ellas las, las veo, les veo ya muy, muy centrados, muy felices, muy arrojados, completamente viviendo su, su momento, ¿no? Como, como asumiendo su sexualidad totalmente, pero también tenemos que entender esta otra parte en, en este mundo normalizado, ¿no? Hegemónico, patriarcal, ¿no? No me encantan todos esos adjetivos, pero lo son, de lo que vivió Casandro, de lo que vivió la Pimpi, ¿no? O sea, todo esto, este rechazo, esta burla constante por, por ser homosexuales, no solamente exóticos, sino por ser homosexuales, y, y esto es, es una parte muy importante y creo que el documental sí es un parteaguas, Michelle, del comenzar a, a escuchar, a entender y a empatizar con el trabajo y con las vidas de los luchadores, sin llegar tal vez, como tú dices, ¿no? A la parte mucho más profunda que son las historias de vida de ellos. Déjame, déjame te cuento una anécdota, ahorita que mencionas esto, Daniela, en algún momento de, de, de este tour de, de presentación, pues les digo, yo a donde me invitaban, ahí iba, sea, fuera el evento que fuera. Entonces un, 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 un colega que conocí en el camino, Eduardo Blas, me invitó a su universidad, no recuerdo el nombre de la universidad, una universidad privada, eh, pequeñita ahí en la colonia Roma, iba a ver un evento cultural y, bueno, era como de temática de lucha libre y me invitó, oye, pues presenta el documental y, este, y, y al final, pues platicamos con el público, ya, perfecto. Terminando esa función, pide la palabra a un, un señor y dice, yo la verdad ni sabía qué iba a ver aquí, solo vi el cartel de, de, dije, película de lucha libre y dije, ah, yo la quiero ver, ¿no? O sea, como que tenía ganas de ver algo de lucha libre. Cuando vi que era de exóticos, dije, ay, no, como que no, 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 no me animo, porque, pues, no, no le, él dice, no me gustaba como que la onda de los exóticos. Pero dije, bueno, les voy a, o sea, algo me dijo, métete y véela. Y me, me dijo así, más o menos, te quiero agradecer porque gracias a este trabajo ha cambiado mi manera de verlos, tanto arriba como abajo del ring. Tu trabajo me hizo ver que, que son personas que tienen sentimientos, que son, viven vidas normales y comunes y corrientes y, por supuesto, han tenido un, un, un esfuerzo doble para poder sobresalir en la lucha libre y yo no lo hubiera entendido si tú no, si tú no haces este documental. Esos, digo, a lo mejor el documental no estuvo en Ambulante y en DoxMX o como, o sea, esos festivales así, más o menos conocidos y reconocidos. Pero estuve en todos estos lugares y les, les juro, no, no les miento, les juro que en cada lugar donde yo lo presenté había alguien que se paraba y me daba las gracias por la razón que fuera. Y esta en particular la guardo con mucho cariño, este recuerdo, porque es eso de, hago a veces mucho chiste con este capítulo de Los Simpsons que Lisa diseña la Baby Malibú como contraparte de la Barbie, como una muñeca de mujer empoderada y todo, y vende una, ¿no? Y ella bien feliz, bueno, con una persona que la compre ya cambia el mundo. Hagan de cuenta que yo, o sea, con una persona que le caiga el 20, la idea global del documental que es los exóticos son pieza fundamental de la lucha libre y nos importa un pepino su vida privada, nos importa lo que hagan afuera, eso no tiene que importarnos, lo que tiene que importarnos es que se suban al ring a rifarse el físico como lo hace cualquiera. Ese es, digamos, a grandes rasgos la idea detrás del documental. Y bueno, ahorita me acordé, ahorita que contabas esto, que lo llevo, lo guardo en mi corazón. Y como esas muchas anécdotas, insisto, de gente que terminando la proyección siempre tenían palabras amables para el trabajo. Y bueno, no sé, Diva, ¿nos quieres contar algo de pasión? Me encantaría escuchar. Pues no sé, ¿qué quieres que te cuente, papá? ¡Ay, qué maravilla que esté presente aquí! No, pues, ¿qué te puedo decir? Tú lo viste, tú lo viviste en ese momento, este... Ya, o sea, ya teníamos una amistad muy chida, ¿no? Y él estaba súper contento también, ¿eh? O sea, en ese momento con ese proyecto que estaba de los exóticos, él siempre tiene una palabra que dice, esto va a salir chingón. Y nos viste cómo estábamos en la función, que estábamos inflando globos, que estábamos poniendo esto, que estábamos poniendo lo otro y borroteando y esto y lo otro. O sea, pues, ¿qué te puedo decir? Yo tuve una amistad con él muy chida y lo recuerdo de la manera en que yo lo recuerde, porque luego mucha gente dice, ¡Ay, ya déjelo descansar! ¡Ay, ya esto! ¡Ay, ya lo otro! Pero pues yo es de la manera que lo recuerdo y aquí lo voy a recordar siempre. La verdad. Sí, no, sí, con muchísimo cariño para el querido Pasión, Pasión Cristal.